Desde teorías conspirativas hasta fuertes confesiones. La caída mundial de las redes sociales se debe a algo muy perturbador relacionado a Mark Zuckerberg, ahora les cuento. El streamer Costco está envuelto en una nueva polémica relacionada con la velada del año. ¿Qué fue lo que dijo sobre Ibai y su mejor amigo Shelao? El actor y cantante Drake Bell hizo una desgarradora confesión. Lo que le hizo este empleado de Nickelodeon a sus tan solo 15 años será parte de un documental que expondrá a todo Hollywood. Esta pareja de influencers vivió algo bastante trágico en India, pero los usuarios se encuentran perturbador a su reacción. ¿Qué fue lo que en realidad les pasó? Y por último, un juicio histórico. Apple tendrá que pagar 2 mil millones de dólares a la Unión Europea. Y todo por una denuncia de Spotify. Acá les explico mejor. Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar quería pedirles por favor que me regalen su me gusta. Ustedes ya saben que eso ayuda muchísimo al canal. Y por favor revisen si es que no están suscritos y activen sus campanas de notificación. Como les decía, este video está cargado de noticias. Así que sin más preámbulos, empecemos. Se han caído las redes sociales. Ya todos vieron que se cayó Facebook e Instagram en la mañana. Sin embargo, también se cayeron servidores de Google, Gmail y YouTube. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió y por qué hablan muchos de un apocalipsis cibernético? Se cae en Facebook e Instagram. Tenemos muchísimo de qué hablar con este tema. Desde Elon Musk, que se estaba haciendo la burla. La gente de Twitter también riéndose de toda la situación. Pero algunos que iban con una teoría un poquito más descabellada y loca. Primero que nada, los medios de comunicación estaban reportando la noticia. Y de hecho, el representante de comunicaciones de Meta, Andy Stone, sacó este comunicado en Twitter. Si bien él dijo que fueron simplemente problemas técnicos y que en cuestión de horas ya estaban solucionados. Estos problemas causaron un reverendo caos. Ya que muchísimas personas fueron expulsadas de sus cuentas de Facebook o de Instagram. Y me incluyo, no recordaban sus contraseñas. Miles de usuarios reportaron esta falla tanto en la aplicación como en la versión web. Ahora chicos, Meta es dueño de varias redes sociales, muchas aplicaciones. Por ejemplo, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Threads. Estamos hablando que si uno de sus servidores deja de funcionar, automáticamente casi cinco aplicaciones dejan de hacerlo. Algo que no solamente nos perjudica a nosotros como usuarios, sino que también puede llegar a ser peligroso con todo el tema del monopolio. Y bueno, quienes controlan las redes sociales. También quería mostrarles este gráfico de la página Down Detector. Y podemos ver que en Estados Unidos también se reportaron bajas con T-Mobile, YouTube, AT&T, inclusive Google Play. Es por ese motivo que en algunos lugares se hablaba de este famoso apocalipsis cibernético. Todavía no se sabe si esto es un problema interno de Meta o si esto fue algún tipo de hackeo en contra de las plataformas de Max Zuckerberg. Si no me equivoco, hay una película en Netflix que habla de este tema, pero acá es donde entra Elon Musk, el CEO de Twitter, quien llegó a hacerse la burla de toda la situación. Su mensaje en realidad era una fotografía donde podíamos ver a los pingüinos de Madagascar, si no me equivoco, como que todos reportándose a Twitter. Porque en realidad es un poco irónico que el jefe de comunicaciones de Meta tenga que salir a Twitter a explicar qué está pasando, ¿no creen? Ahora, también llegaron los memes. Yo me identifico con este, el güey que no se sabe sus contraseñas al ver que tiene que volver a iniciar sesión en Facebook e Instagram. Literal me pasó. Este de aquí fue el más viral, con casi un millón de reproducciones. Twitter en este momento con la caída de Facebook y de Instagram. O este otro que hablaba de los trabajadores de Facebook e Instagram en estos momentos. Un completo caos. Ya las personas estaban diciendo, mejor charlemos por Tinder, ¿dónde está Excel cuando se lo necesita? Y otras aplicaciones también se volvieron tendencia como, por ejemplo, Grindr, Badoo, Bumble, entre otras. Ahora, chicos, ¿no creen lo importante que es tener diversos dueños de redes sociales cuando estas situaciones suceden? Antes, si se caía Facebook, solamente era con esa red social. No había problemas con Instagram ni con WhatsApp. De hecho, no tengo recuerdo que se haya caído WhatsApp anteriormente. Quizás por temas políticos, pero bueno, ahora esto puede suceder a grande escala. Elon Musk también tuiteó, antecito de esa fotografía. Si estás leyendo este mensaje, es que nuestros servidores sí funcionan. Considero que es importante distribuir, por ejemplo, el poder inclusivo en las redes sociales. ¿Por qué este tema de un apocalipsis cibernético en realidad no estuviera muy lejos que digamos? De hecho, si Estados Unidos quieren, que si no me equivoco, ahí es donde tienen la mayoría de servidores, ellos pudieran dejarnos sin redes sociales de la noche a la mañana. Obviamente existen regulaciones en algunos países que impiden que esto suceda, pero imagínense una falla así. ¿Cuántos negocios, comercios o personas han quedado sin trabajar o comunicarse durante horas? Algo que últimamente está sucediendo muy seguido, ¿no creen? Pesable antes de subir la red. ¡Oh my God! ¡Eso no se hizo nunca! Hay una nueva polémica con Coscu, pero esta vez muchas personas le están dando la razón. ¿Qué tiene que ver el combate de su mejor amigo en la velada del año en todo esto? ¿Y por qué asegura que la organización de Ibai ya nos tiene que darle a su favor? Habiendo tenido esta segunda oportunidad, intenta adaptarte lo máximo a Xelao. Chicos, Coscu acaba de subir este video de más de una hora a su canal de YouTube, donde reaccionó a la presentación de su mejor amigo Xelao en la batalla que tendrá con Virus en la velada del año 4. Si bien en las presentaciones de los boxeadores slash streamers hay un poco de salseo y polémica, en este caso en particular los fanáticos estaban muy molestos con las exigencias que tenía Virus. Podemos pensar que merece volver a pelear después de lo que hizo. Hay gente que cree que es una cosa imperdonable. Otros que creen que las segundas oportunidades están bien, sobre todo cuando ha pedido perdón ha dado negativo y ya no tiene sanción. Por si no lo recuerdan, Virus el año pasado no pudo participar de la velada del año. En realidad tuvo un 2023 bastante polémico. En su momento nos dio a conocer que no iba a participar de la velada del año 3 porque sufrió una lesión de un combate cuando estaba practicando. Posteriormente todos recordarán este titular del tema del dopaje, que de hecho estaba sancionado de no participar de peleas por dos años, pero se lo redujeron a uno si no me equivoco. Bueno, la cosa es que en esta presentación el tema del peso fue un detonante de polémica. Bueno, son reglas. Yo he dicho, sin casco, pero 85. Bueno, empleemos crucero hasta 91. Sin casco, 85. El año pasado salieron 97 con casco. ¿Tú crees que tienes un 100% de posibilidades de ganarle? No existe otra posibilidad. Entonces, ¿qué te importan dos kilos? El año pasado, Shelao tuvo que bajar casi 10 kilos para poder adaptarse a la pelea. Pelea que no logró tener. Este año, al parecer, nuevamente va a tener que adaptarse al peso de su oponente. Pero acá los seguidores de la velada del año, en general, están diciendo que tanto Ibai como la organización deberían dar a favor de Shelao. Él cumplió toda cabalidad del año 2023 y su pelea no se pudo dar. Este 2024, siendo que está volviendo a participar y encima que su contrincante no participó por no haberse cuidado, dicen algunos, las decisiones en el tema del peso y con respecto a quién se debe adaptar a quién deberían dar a favor de Shelao. Acá Virus está asustado. 100%. No sabe qué c***o está pasando. ¡Hombre, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Pero sabe que no se puede achicar, lo banco. De hecho, fue exactamente eso lo que sugirió Ibai Llanos en la presentación. Acá les voy a dejar un fragmento de cómo reaccionó Coscu, solamente que él espera que, de hecho, sí se cumpla. Pesarle antes de subir al ring. ¡Está recagado, boludo! Puede ser, boludo. ¡Pesarle antes de subir al ring! ¡Ese es a mi hijo de p***! ¡Pancatele! Ahora, entendiendo un poquito más el contexto, ¿ustedes qué creen? ¿Que debería ser algo justo 50-50? ¿O que los participantes deberían adaptarse a uno u otro? Los leo acá abajo. Drake Bell hace fuertes declaraciones de cuando estuvo en Nickelodeon. Drake Bell hace una fuerte confesión. El actor y cantante revela que a sus 15 años fue aburrido por un trabajador de Nickelodeon. ¿Quién era Brian Peck y qué fue lo que le hizo? Chicos, esta noticia acaba de suceder hace tan solo horas. Los principales medios de comunicación están comenzando a hacerle cobertura. Ustedes pueden observar aquí algunos titulares. Todos están diciendo lo mismo. Voy a censurar algunas palabras. Pero están hablando de Nickelodeon, Drake Bell, lo que pasó cuando el actor tenía 15 años y el famoso Brian Peck. Primero, ¿de dónde sale toda esta noticia? El canal Discovery está por lanzar una nueva investigación de dos partes, el 17 y 18 de marzo. El documental se va a llamar Silencio en el Set, el lado oscuro de los niños que están en televisión. Este documental va a relatar las historias de muchos actores y actrices que han vivido cosas horribles por parte, en este caso en específico, de Dan Schneider, Nickelodeon y todo ese oscuro mundo que ya hemos hecho noticia. Aquí, si a ustedes les gustaría que entre más a fondo en este tema en particular, déjenmelo saber abajo. Pero bueno, enfoquémonos en lo que está sucediendo con Drake Bell. Quiero citar un poco lo que están diciendo. El actor protagonizó una serie llamada El Show de Amanda. Esta serie se transmitía desde 1999 hasta el 2002. Esto fue antes de conseguir su rol en la popular serie Drake y Josh, que creo que de ahí ya la mayoría de nosotros lo conocemos, pero esta debutó el año 2004. Es aquí donde entra el nombre de Brian Peck. Él era un vocal coach, es decir, un asesor quizás de locución para poder hablar bien o mejor o practicar mejores dicciones para los actores. Que fue arrestado el año 2003 por, escuchen bien esto, 11 cargos relacionados con acusaciones que involucran menores. No puedo entrar a detalles. En mayo del 2004, Peck no refutó ninguno de los cargos. Él estuvo un tiempo en la cárcel y de hecho está registrado en California como una de estas personas que cometen este tipo de delitos. Pues el actor reveló que cuando tenía solamente 15 años fue abusado por el entrenador de diálogo de programas de Nickelodeon como Drake y Josh y The Amanda Show. Entre las denuncias que había recibido Brian Peck por parte de actores, había un niño que decidió permanecer de manera anónima. Casi 20 años después, se revela que el niño que permaneció en el anonimato era en realidad del actor Drake Bell. Como era menor de edad, recordemos que tenía 15 años, sus padres decidieron protegerlo. Al mismo tiempo, al parecer, la cadena Nickelodeon tenía planes para él, no querían que esto salga a la luz. Y ahora en este documental se van a revelar todos los detalles de estas cosas horribles que vivían los niños que, bueno, estaban en la televisión. ¿Les gustaría que haga un seguimiento a la noticia? Déjenmelo saber. Una pareja de blogueros que viajaba por el mundo en motocicleta fue víctima de un ataque... La perturbadora historia de Vicente y Fernanda. Ellos son unos bloggers españoles que estaban en la India cuando algo horrible les sucedió, pero las personas creen que hay información que nos están ocultando. Ahora les explico todo. Esta pareja de bloggers españoles fueron asaltados... Chicos, acá les estoy dejando los últimos titulares con esta noticia. El gobierno de la India está investigando este polémico caso que se ha vuelto súper viral. Vicente es español, Fernanda es brasilera y llevan 5 años recorriendo el mundo a través de una motocicleta. Ellos comparten su travesía en las redes sociales y en esta última oportunidad se encontraban en la India. Más concretamente al noroeste de este país, en un distrito que se llama Dunka. En el video ellos cuentan que se encuentran en un hospital de la India porque acabaron de ser... ...por 7 hombres. Ellos ya se encontraban durmiendo en su carpa, eran altas horas de la madrugada, cuando de repente 7 sujetos ingresaron, a él lo golpearon y le robaron y a ella le hicieron algo bastante fuerte. Ni siquiera puedo entrar a detalles, ustedes se imaginarán que de manera sorpresiva ellos compartieron este momento con sus seguidores. Los fanáticos se preocuparon demasiado, podíamos ver cómo tenían marcas en el rostro. Ellos acudieron de inmediato a las autoridades y acá la primera cosa extraña, chicos, su campamento estaba bastante cerca de una estación policial. La pareja nos narra un poco más cómo fueron a pedir auxilio tras la agresión. Nos comenta que pasaron la noche en el hospital para hacer los cuidados respectivos. Y el video que habían publicado en las redes sociales desapareció. Aparentemente, según el primer informe, fue bajado para no obstaculizar a la investigación y a las indagatorias por parte de las autoridades. Se imaginarán dos turistas en India recorriendo todo a través de una moto y que justo 7 sujetos hagan esto. Acá las personas primero estaban sorprendidas, mostraban su solidaridad para Vicente y para Fernanda. Pero como ustedes pueden ver en alguno de estos comentarios, había usuarios que decían hay algo acá que no me cuadra. Habían, por ejemplo, quienes cuestionaban los golpes o muertones que tenía Vicente. Otras personas estaban sorprendidas con la calma que mostraba Fernanda ante lo que había vivido. Algo bastante traumático. Otras personas entendían la situación y decían que seguramente la pareja estaba en estado de shock. Ahora bien, esta noticia comienza a cobrar tanta fuerza que las autoridades investigan, se vuelve mediático, llega a la prensa. Y hace tan solo horas informan que se arrestaron a 4 de los 7 sujetos. Y solamente para darles una idea, chicos, el delito de b*** en la India tiene un mínimo de 10 años de cárcel. Hay este video que se está volviendo súper viral en YouTube donde las personas están indignadas. El título decía 12 mil dólares de indemnización para la pareja de españoles atacados en la India. Podemos ver como la policía y las autoridades de esta locación les están entregando un cheque. Ellos están tomando una fotografía en este momento. Esto a manera de compensar un poco los daños que vivieron. No solamente el robo, los golpes, sino ya saben qué cosa. Y podemos ver, por ejemplo, como él dice que ya la policía está investigando. Que se está haciendo todo lo posible, que agradecen a las autoridades. Pero por favor, vamos a los comentarios de ese video que me importa mucho para que debatamos. 12 mil dólares no es nada comparado con todo lo que la pareja vivió física y emocionalmente. Cómo desvalorizan la dignidad humana. Otro comentario decía, voy a cambiar las palabras. Le hacen eso a mi mujer 7 tíos y lo último que haría o se me pasaría por la cabeza es posar con un cheque de 12 mil dólares. Otra persona decía, es la primera vez que veo una compensación económica antes de acabar la investigación y el juicio en casos así. Y los otros comentarios, esto huele a algo raro, está rara la actitud de él, me da una pena, no les parece que hay gato encerrado, acá están ocultando algo. La noticia se viralizó en los últimos días. Las autoridades ya dan una compensación económica, ya restan a cuatro personas y todavía hay mucha tranquilidad y calma ante una situación así. Como se imaginarán, hay muchas hipótesis en las redes sociales, una más fuerte que la otra. ¿Ustedes qué opinan? La Unión Europea multó a Apple. Un juicio multimillonario entre dos gigantes, dos mil millones de dólares. Esa es la sanción que acaba de recibir Apple por parte de la Unión Europea. Pero qué fue lo que pasó y qué tiene que ver Spotify en todo esto? Aseguró que esa política tuvo un impacto negativo en millones de consumidores de música online. Chicos, acá les estoy dejando los principales titulares. Ya diversos medios de comunicación en Europa hacían cobertura de la noticia. Mil ochocientos cuarenta euros, un equivalente a los dos mil millones de dólares, son los que tendrá que pagar Apple a la Unión Europea. Pero primero veamos qué fue lo que sucedió con Spotify el año 2019, cuando la gigantesca de música interpuso su demanda. Yo creo que a estas alturas todos saben que si ustedes compran algo a través de la App Store, sale un poco más caro que si lo compraran en una computadora. De hecho, sale el 30% más caro. Esto ha ocasionado que muchas empresas gigantescas en la tecnología demanden a Apple. Por ejemplo, Fortnite cuando se salió de la App Store, cuando hubo todo el problema con Facebook y Twitter. ¿Recuerdan cuando comenzaron a vender las verificaciones? Si querías tener tu perfil verificado, tenías que pagar la suscripción. Pero si la pagabas desde una computadora, te salía más barato que si lo pagabas desde tu celular. Bueno, al parecer lo mismo pasa con Spotify. Si ustedes pagan Spotify a través de su celular, les va a salir un poquito más caro que si lo pagasen a través de su computadora. Para evitar que los usuarios paguen este exceso, que básicamente Apple nos obliga a pagar, muchas de las empresas han colocado notas, alertas, mensajes que decían si lo compras desde una computadora te va a salir más barato. Obviamente esto ha hecho que muchas personas decidan tomar su compu, hacer el mismo pago y bueno, pagar menos. Lo que ha ocasionado una pérdida para Apple porque ellos no están ganando su famosa comisión. Ahora quiero leerles lo que decía la demanda. Lo que Apple hizo fue restringir a que los desarrolladores, es decir, quienes hacen las aplicaciones, no puedan informar a sus usuarios que hay otras alternativas más baratas para pagar música y que lo único que tienen que hacer es salir del ecosistema de Apple. Entonces, estas empresas, en especial Spotify, ya no pudo colocar este anuncio, por lo que nosotros pagamos directamente a Spotify a través de la aplicación. Apple estaba cobrando en torno a un 30% extra por la suscripción de, por ejemplo, de aplicaciones como Spotify para las personas que lo utilizaban empleando el ecosistema de Apple. Y si bien en muchos países de Latinoamérica no hay regulaciones que permitan o nos defiendan, en la Unión Europea es distinto, sus leyes son bastante fuertes. En efecto, acaba de romper una ley porque tiene una posición dominante en el mercado. Al ser ellos los número uno de la industria, están impidiendo que otras plataformas, en este caso servicios de streaming de música, puedan surgir. Spotify sufre unas restricciones contractuales excesivas, asegura la Comisión Europea. Y según la responsable de la competencia y asuntos digitales de la Unión Europea, Margaret Vestler, quiero leerles, Apple está abusando de su posición dominante en el mercado como distribuidor de aplicaciones de streaming de música. Ellos tienen que permitir la libertad de elección para que las personas puedan decidir dónde pagar, cómo pagar y cuál es el precio que están dispuestos a pagar para comprar dichas suscripciones. Lo que hicieron es ilegal y afectado a millones de consumidores europeos. Esta es una de las noticias más leídas. ¿Qué les parece chicos? ¿Qué opinan? Team Apple, Team Spotify, bueno que nos beneficia a nosotros, creo yo. Si llegaron hasta acá, no olviden dejar su me gusta. Quería agradecerles muchísimo porque ayer leí todos sus comentarios. De verdad, me pasé todo el día leyendo los comentarios. Creo que a algunos sí les gustó la nueva miniatura, otros no tanto. Algunos me piden videos que sean un poquito más largos, otros que sean más cortos. Estoy confundido, no sé qué hacer. Voy a seguir leyéndolos, así que por favor saquen todo lo que opinan para que yo vea acá abajito. Conmigo hasta el siguiente video, se me cuidan y se me lavan las manos. ¡Nos vemos!